de cacao. Y la intención es darle continuidad y réplica a lo que se ha venido haciendo en el último año y en los meses anteriores Santiago como parte de un equipo de investigación estuvo en España haciendo una estadía como parte de esa investigación para procesar algunas actividades que él seguramente les va a comentar y se hizo en España una cata de chocolates peruanos por chocolateros españoles. Entonces un poco la idea es replicar esa actividad aquí en nuestro medio con chocolates españoles pero acatados por chocolateros y o especialistas peruanos. Con la finalidad de qué cosa? De aprender de ese proceso y mejorar la calidad del chocolate con las implicancias que tiene y hemos dicho que el cacao y el chocolate no es solamente para que nos den buen gusto sino también tiene implicancias agronómicas, sociales, económicas, nutricionales, medicinales, etc. Entonces con estas breves palabras lo que yo quiero es dar por iniciado esta actividad y dejarlo a Santiago para que nos explique cómo va a ser la mecánica y quiénes van a participar de esta actividad. También quiero mencionar que está con nosotros Fabiola Jiménez. Fabiola es directora académica de la carrera de nutrición y dietética y es importante que los nutricionistas también estén en actividades de este tipo porque a nosotros nos interesa lo agronómico. Pero las implicancias nutricionales son importantes y por eso queremos de que todas las carreras y todas las personas involucradas desde el punto de vista del enfoque de la investigación y de los procesos de transformación se involucren, participen y hagan suyo este programa, cada uno de su perspectiva, el interés propio de cada carrera. Entonces quiero dejarlo a Santiago para que le dé continuación. ¿Qué hago, por favor? Gracias Alfonso. Bien, buenas tardes con todos.